Sí, gracias a Dios sí, nos llegó la noticia, la notificación, el mensaje, bueno, personalmente también, de que habían seleccionado a una de nuestras niñas de la escuela de fútbol, para que vaya Banfield, que se tiene que presentar en Banfield en diciembre de este año, para que la terminen de ver los directivos allá del club y la profe del fútbol femenino. Creo que fue en mayo y organizamos un torneo de fútbol acá en Joaquín B. González, donde también hemos, bueno, hemos invitado a los captadores del club Banfield para que vengan, pagamos para que vengan a ver acá a los chicos que participaban en el torneo, bueno, de esa manera llegan dos captadores del club Banfield, que están trabajando acá en la zona norte del país, y bueno, ahí Angélica estaba participando con nuestra escuela de fútbol, estaba participando con los niños, o sea, ella estaba haciendo como un fútbol mixto, no para el femenino, entonces estaba participando con los chicos de la escuela de fútbol, bueno, ahí fue donde la vio el captador y la verdad que ya ese mismo, en el torneo mismo, él se acercó a preguntarme por ella y a decirme, bueno, que le veía muchas condiciones y que seguramente la iba a estar esperando en diciembre en Buenos Aires. Hoy Angélica cumplió 12 años, este año, y bueno, se habrá acercado con 8 años al club. En lo personal, uno al estar tanto tiempo con los niños trabajando, ya empieza a tener un aprecio personal, un aprecio particular por todos los niños que están en la escuela de fútbol, que uno los ve todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, entonces, bueno, Angélica es una niña más de esas, como muchos niños que tengo, y obviamente que me causa felicidad, emoción, en lo personal, y porque aparte creo que se lo merece, porque con la madre, desde el año pasado, ya vengo hablando de que ella tiene condiciones para irse a otro lado, y bueno, ahí solo llegó esta oportunidad, así que feliz, y obviamente que para el club también, para el club también, porque bueno, ahí está también por ahí el trabajo formativo que tenemos nosotros en la escuela de fútbol y que queremos que, bueno, que tenga nuestra escuela de fútbol. Muy contenta y emocionada por la oportunidad que me dieron. ¿Para qué dicen los papás? Mi papá, o sea, mi mamá, no sé, está con que, no sé si vamos a ir o no vamos a ir, no estamos bien seguros si vamos a ir, pero, o sea, para mí sería una gran oportunidad para ir. ¿Hace cuánto, hace cuánto que jugás a la pelota? Creo, o sea, que juego hace seis, hace seis años. Sí, desde los seis años ya jugás. Sí, jugaba al frente de mi casa, porque al frente de mi casa hay una canchita que se juntamos y hacemos partidos con el que venga. ¿Ahí jugabas con tus amigos, me imagino? Sí, ahí jugábamos con muchos chicos, hasta jugaba con grandes, o sea, no importaba qué edad era igual, jugaba yo, con lo que sea. ¿Siempre te gustó jugar al fútbol? Me encantó siempre. Iba a folclore, no iba a folclore, iba a fútbol. O jugaba al frente de mi casa, si no iba a folclore, o sea, si no iba a folclore, siempre me quedaba al frente de mi casa y jugaba al fútbol. Bien, ahora, ¿en qué posición jugás? Yo juego de defensa, de central. Jugaba antes de cuatro, pero no me daba y ahora juego, o sea, de central. ¿Es un puesto que te gusta? Me encanta el puesto de central. Me siento más segura. Toda mi familia es futbolera. Tengo mi tía Kari, que juega en el femenino de YPF, que ella juega de central. O sea, ¿qué podría ser una referente para vos? Ajá. Yo siento que mi tía es una gran defensora. Y, bueno, después está mi tío, que es el marido de ella, que juega en YPF, que es también central. Tibu. Tibu. Zárate. Uno de los mejores defensores. Sí. O sea, toda mi familia, la de mi mamá, bueno, la de mi papá no era tanto, pero toda la familia de mi mamá juega toda la pelota. ¿Qué significaría para vos poder ir a Buenos Aires a hacer esta prueba? Eh, significaría una buena oportunidad y un gran cambio para mí, jugar, o sea, jugar para Banfield. Banfield. El profe César seguramente te ha ayudado mucho en el crecimiento también. Sí, me ayudó un montón a poder lograr hacer esto. Estoy muy feliz con el profe César. Es con el que más me ayuda. En cambio, yo hace mucho jugaba para YPF y YPF no me hacía jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!